Quiero darle la bienvenida a nuestros amigos de Flies porque a partir de ahora se convierten en patrocinadores del canal Encuentran las mejores camisetas, ropa deportiva, el enlace en la descripción Chicos, bienvenidos a un nuevo video, a ver, a primera hora les subí que es lo que se viene el día domingo Bueno, el próximo domingo, este día jueves también, que tenemos a Neymar de 102 Por ahí les voy a dejar una tarjetita para que estén al pendiente Y por otra parte, en este mismo video encontrarán los trucos para, bueno, para intentar sacar a los jugadores que han salido Tenemos el juego habilitado mis queridos cracks y lo primero que tengo que comentarles es lo siguiente, ok Y es que tenemos en este caso actualización, bueno, más información sobre el nuevo eFootball Ya les comentaré más adelante, pero han actualizado ahí sobre el tema de contratos y toda la onda Y ya lo veremos Y han colocado los famosos Iconic Moment del Manchester United, ok A ver, tenemos al gran David Beckham, al gran Robson y al gran Irwi Y también han colocado lo que vendrían a ser los del Arsenal Ya tal cual les dije al inicio, la próxima semana sale Neymar de 102 Así es que ahí tendremos a ese Vox Drau, que yo creo que ese Neymar va a caer de 10 Y como ven ahí tenemos a los del Arsenal, ¿no? Vieira, el gran Gilberto Silva y el gran Campbell Así es que eso básicamente es lo que tenemos Pero ojo, los señores de Konami el día 15, o sea el día de ayer han colocado este mensaje, ok Que ha habido problemas con representantes especiales y renovaciones Nos colocan la fecha y nos dicen en este caso que ha habido problemas con las monedas y un montón de cositas, ok Ahí están las fechas y nos comentan tres problemas El primero, aparece un error, aunque la acción se haya completado correctamente al fichar a un jugador a través de un representante especial Y además en este caso nos dicen que el error es similar, ya que aparece al tratar de renovar el contrato también de un jugador, ok En ambos casos, reiniciar la aplicación, solucionar el problema O sea, básicamente lo que nos dicen es que han identificado problemas en estas fechas Y uno de los problemas es el que les acabo de comentar, ok Lo segundo, el saldo de monedas de MyClub no se muestra correctamente, ok A ver, si tú fichaste por ejemplo a un jugador, a lo mejor en su momento no, o sea, te aparecía de manera errónea básicamente tus monedas, ok A lo mejor tú hiciste lanzamiento y o te aparecía las mismas monedas o a lo mejor te quitaron de más o cosas por el estilo, ok Y la tercera mis queridos cracks, los fichajes de jugadores y las renovaciones de contrato se completaran Perdón, se completan correctamente sin tener monedas MyClub suficientemente para ello O sea, ¿qué quiere decir? Lo mismo, lo mismo que el anterior que les acabo de decir Que a lo mejor tú querías fichar a un, básicamente un jugador sin que tengas monedas y a veces sí se podía hacer, ok En otros casos, lo mismo, te quitaban monedas y cosas incorrectas, ok En resumen, mis queridos cracks, los señores de Konami nos dicen que están trabajando para identificar a todos los usuarios que han sufrido alguno de estos problemas A ver, ¿por qué les comento todo esto? Porque posiblemente, al igual que yo, si nos vamos a la bandeja de entrada, se van a dar cuenta que a mí me han dado 400 monedas extras O sea, es una locura porque yo no me lo esperaba, estoy acá con toda la gente en Twitch Y resulta que me han dado 400 monedas MyClub Extra A ver, las primeras 100 monedas que ven ahí de los 400 millones de descargas Pues mis queridos cracks, es por la campaña, ¿no? Esa de acá Esa no hay problema Pero las otras 400 tienen que ver con eso Me imagino que han identificado que mi cuenta es una de esas Y pues he recibido 400 moneditas ahí a tope, ok Para que vean que no es fake, yo lo puedo recibir estas monedas Mira, ahí le voy a dar Y como ven, en mi bandeja de 25 va a pasar a tener 525 Con lo cual, no les estoy engañando Es 100% real Así es que mis queridos cracks, si por ahí les han dado moneditas Es porque sus cuentas están dentro de esas cuentas que ha habido problemas, ok Si no les han dado, pues bueno, a lo mejor su cuenta Ustedes nunca han tenido problemas con lo que Konami dice acá De todas maneras, lean este mensaje del juego ahí al detalle Y toda la onda, ok Pero a mí, gracias Konami Se te agradece de corazón Y ya tengo para Neymar Pasamos ya con los trucos Y tal cual están viendo El primer truco es el 112 Dicho sea de paso Estos trucos, mis queridos cracks Muchos ya lo hemos traído durante toda la temporada Ya que básicamente en este caso son prácticamente los mismos jugadores Los que en este caso Konami está colocando O al menos en este caso el box draw que están viendo Que es el Manchester United Con las mismas cartas en el sentido de Iconic Moment Han visto que han colocado a Beckham Y ahí me sale Beckham, dicho sea de paso Han colocado también al gran Robson Al gran Irwin, ¿no? La verdad es que Konami está repitiendo mucho Pero mucho los box draws Y en este caso pues tiene que ver Porque ya estamos prácticamente finalizando el juego Estamos despidiendo el juego Con lo cual mis queridos cracks Yo creo que Konami a partir de ahora Pues además que la siguiente semana ya Perdón, la siguiente semana ya les comenté Que iba a salir O bueno, va a salir Neymar de 102 Pues no nos sorprenda que en el futuro coloquen O pueda regresar nuevamente estos box draws Pero como ven Ahí me ha salido en este caso el gran Irwin Y para el otro que sería los del Bueno, los del Arsenal He aplicado el truco 2-2-2 Arrancando de Gilberto Silva Luego te vas en este caso A lo que vendría a ser Campbell Y terminas en el gran Vieira ¿Ok? Recordarles una vez más Mis queridos cracks Solo el toqueteo es en las cartas icónicas O sea, en las cartas básicamente De estos jugadores super tops Y con esto chicos Al menos en este lanzamiento Pues también me ha salido El jugador más top Que sería el gran en este caso Vieira Así es que mi querido crack Suscríbete al canal para que no te pierdas Absolutamente nada Porque la verdad es que estamos Ahí a tope Más tarde tenemos contenido Del nuevo eFootball Que hay novedades Hay noticias por ahí Y por otra parte Mientras vamos terminando Y quiero mostrarles En este caso también Al gran Gilberto Silva Que me ha salido Coménteme abajo Si les han dado Moneditas extras Además de las 100 Por las 450 millones De descargas del juego ¿Les han dado algo más? Me encantaría Que me respondan ¡Suscríbete al canal!